Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 16 del curso básico Excel yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a crear gráficos de columnas y gráficos de barras antes de comenzar con la clase como digo en todos los vídeos nosotros necesitamos descargar el archivo en Excel para poder practicar junto con este vídeo no para todas las personas que llegan por primera vez a mi canal nos vamos acá miren a la página el tío tec.com presionamos enter lo escriben en cualquier navegador y acá está el botoncito verde miren ahí está bien clarito dice curso de Excel gratis damos un clic ahí y nos va a cargar la siguiente página vamos a bajar vamos a bajar acá están todos los módulos desde el capítulo 1 nosotros ya entramos miren entramos al módulo número 4 y acá vamos a ver perdón todo lo relacionado a creación de gráficos nosotros estamos en el capítulo número 16 damos un clic acá donde dice gráficos de columnas y barras y vamos a tener miren el siguiente post la publicación de gráficos y barras bajamos bajamos hasta el último hasta encontrar hasta buscar este archivo que dice descargar archivo damos un clic ahí y automáticamente vamos a tener el siguiente ejercicio bien como les había comentado vamos a aprender a crear gráficos de columnas y gráficos de barras cuál es la diferencia entre un gráfico de columna y uno de barra miren la diferencia es en realidad muy simple y fácil de percibir no cuando hablamos de gráficos de columnas todos los números van en el eje y o en el eje vertical y todos los textos miren si hablamos de gráfico de columnas van en el eje horizontal o el eje x no esta es la única diferencia no cosa contraria pasa con el gráfico de barras con el gráfico de barras todos los textos en este caso van a la izquierda en el eje y en el eje vertical y miren en el gráfico de barras los números van abajo no en el eje horizontal ahora mismo le vamos a ver y lo vamos a entender mejor con un ejemplo pero primero entendemos entendamos cómo trabaja esa tablita no miren acá tenemos una tablita realidad muy simple estamos hablando de ventas acá tenemos apellidos y nombres acá están mis trabajadores tenemos acá las ventas que han hecho en el mes de enero las ventas en el mes de febrero marzo y un total el total simplemente es la suma antes miren antes de realizar por ejemplo un gráfico en este caso de columnas o barras nosotros necesitamos pensar qué es lo que queremos representar no qué datos queremos mostrar en el gráfico podemos pensar muchas formas la primera sería por ejemplo representar un gráfico con nombres y podría ser con el total de las ventas no miren vamos a seleccionar para que vean lo fácil y sencillo que es crear un gráfico vamos a seleccionar toda la columna de apellidos y nombres lo podemos hacer también con el encabezado no hay ningún problema yo voy a seleccionar desde el encabezado y todos los nombres voy a presionar la tecla control y voy a seleccionar la otra columna la tecla control miren acá yo tengo mi tecladito es la siguiente no acá bien si nos acercamos un poquito siempre se ubica en lado izquierdo inferior esta es la tecla control con esta tecla podemos seleccionar varias columnas a la vez ok como es en este caso miren una vez que ya tengo seleccionado tanto apellidos y totales me voy acá pestaña insertar ahí está clarito pestaña insertar luego de eso a la derecha está el grupo miren el grupo de gráficos existen una serie o varias categorías de gráficos que vamos a ir viendo poco a poco a medida que va avanzando el curso pero ahora solamente vamos a ver gráficos de columnas y barras miren acá está acá damos un clic en el icono ahí nos aparece una barrita y vamos primero vamos primero con las columnas después bajamos a barras bien miren en las columnas tenemos diferentes modelos en 2d está como lo pueden observar también tenemos en 3d pueden elegir cualquiera sólo con pasar el mouse en cualquiera de los gráficos miren podemos ver la diferencia no la diferencia está básicamente en la visualización y la forma como nos muestran los gráficos podemos elegir cualquiera yo voy a elegir en 2d miren el primero voy a elegir doy un clic ahí y quiero que observen que ya tenemos el gráfico como les había dicho el gráfico de columnas el texto siempre va abajo miren acá en el eje horizontal y los numeritos van en el eje en este caso vertical o el eje x y perdón el eje lleno que lo estamos viendo ahora miren esto antes de comenzar con algunas configuraciones tú a este gráfico le puedes cambiar totalmente le puedes cambiar prácticamente todo bien pero esta es una representación antes de ir a las configuraciones es una representación solamente de nombres y los totales que están a la izquierda no podemos hacerlo de la siguiente manera miren yo lo voy a eliminar su primo y lo elimino vamos a seleccionar por ejemplo en nombres y apellidos ahora seleccionemos tanto enero febrero y marzo o sea vamos a hacer un gráfico de los meses de enero febrero y marzo según los empleados hacemos lo mismo nos vamos acá pestañita insertar nos vamos aquí al icono de barras y vamos a seleccionar por ejemplo cualquiera miren por ejemplo este quiero que observen que acá tenemos ya un gráfico de los tres meses tenemos los tres meses miren tenemos acá acá están las leyendas abajo miren enero febrero y marzo enero es el color azul acá tenemos febrero es un naranja y por acá marzo no un color gris medio oscuro bien ahora sí vamos a hacer algunas modificaciones ojo ojo también podemos poner acá el total miren antes de comenzar con las configuraciones vamos a seleccionar todo el gráfico en este caso de los meses enero febrero y marzo y su total nos vamos nuevamente a inicio perdón a insertar nos vamos acá gráficos y seleccionamos por ejemplo este miren el primero o cualquiera en realidad miren al final da prácticamente lo mismo pero demostrado de diferente manera bien por ejemplo ya el mismo este acá tenemos ahora miren acá en las leyendas enero ya sabemos qué color es azul febrero naranja marzo un color gris oscuro y amarillo tenemos el total si es que así lo quieren representar lo pueden podemos formar un gráfico de esta manera no bien a esto miren a esto como pueden ver no es necesario poner poner por ejemplo la columna número por eso tenemos que saber qué es lo que vamos a representar normalmente si tienes nombres o textos pones por ejemplo en este caso los nombres si tuvieras una categoría no sería necesario y tendrías que cambiar por ejemplo la categoría por el nombre no siempre normalmente siempre se selecciona un texto solamente un texto en este caso solamente tenemos nombres y apellidos la recomendación es que solamente seleccionen un texto nada más los números en este caso columnas que están interpretados o representados perdón por mes en este caso si puedes seleccionar varias columnas no bien vamos a hacer algunas configuraciones bien si damos un clic acá en el gráfico para comenzar miren para comenzar el título lo podemos mover libremente a donde quieran donde quieran bien acá pueden poner por ejemplo ventas 2021 lo voy a poner bien podría ser no digo que no y ahora sí ya editamos las ventas ojo esas ventas le puedes cambiar de color seleccionas todo el texto te vas aquí a la pestañita inicio pestaña inicio y miren que acá está como si fuera cualquier otro texto no por ejemplo voy a poner un color rojo le puedo poner un texto más grande le puedo poner negrita y puedo cambiar acá la fuente que yo desee no eso ya depende de mí lo voy a dejar ahí ventas 2021 eso es con relación al título damos un clic en nuestro gráfico miren a la derecha acá tenemos un más acá tenemos un pincel y por acá tenemos los filtros vamos uno por uno por ejemplo el más si le doy un clic en el más acá están todos los elementos que yo pueda agregar que yo quiero quiera agregar perdón a este gráfico por ejemplo títulos del eje tenemos dos ejes siempre el eje y acá también pueden poner un título y el eje x que está abajo para eso sirve esta opción que dice títulos de eje vamos a dejarlo ahí por el momento podemos poner también miren etiqueta de datos en este caso la etiqueta de datos miren se ve feo en realidad porque tenemos tres columnas no las tres columnas tenemos acá enero febrero marzo y se vende muy desordenado no por ahora no vamos a poner este miren podemos poner acá también la tabla de datos miren un clic y tenemos lo siguiente no para que puedan observar de una mejor manera por ejemplo todos estos elementos yo voy a crear miren nuevamente vamos a crear solamente nombres apellidos presionamos la tecla control y total bien nos vamos a insertar acá en el icono de barras y voy a seleccionar nuevamente la primera bien ahora sí ya lo tenemos acá no ahora sí nos vamos a calmar y nos vamos por ejemplo títulos de eje bien todo bien etiqueta de datos miren ahora las etiquetas de datos y aparecen y aparecen obviamente que a esto lo podemos modificar ya lo vamos a modificar poco a poco el tamaño no para que no se vea muy grande y no se vaya hasta la otra barra tenemos acá tabla de datos damos un clic miren ahí están los nombres no puede ser así de esa manera representado o simplemente le quitas con un clic barra de errores ahí está miren si pueden observar ahí tenemos la barra de errores y las leyendas casi siempre casi siempre se ponen las leyendas cuando hablamos cuando representamos un gráfico con más columnas no casi siempre activen o casi siempre y tenemos por acá también la línea de tendencia no miren damos un clic ahí está la línea punteada si le pueden observar observar verdad si gustan lo pueden poner bien pero parece ejemplo no lo vamos a poner ahí lo tenemos si nosotros miren estiramos un poco esto los datos también se liberan no como que se amplía la imagen eso depende de ustedes otra cosa que pueden hacer es dar un clic miren a todo a todo por ejemplo acá los datos que están encima encima y nos vamos pestañita inicio y podemos hacerle más pequeños miren no hay ningún problema como si fuera cualquier texto de un excel no y lo podemos poner negrita le puedes poner el color que quieras miren vamos a poner este amarillo y lo mismo sucede con todos los elementos que están observando a los nombres selecciono doy un clic acá en los nombres me voy pestaña inicio puedo hacerlo más grande miren o puedo hacerlo más pequeño eso ya depende de mí le pongo negrita y le voy a poner por ejemplo rojo para que lo noten más claro no está color rojo lo mismo pasa con el eje vertical o el eje y que está a la izquierda un clic y puedo hacerlo más pequeño negrita y puedes poner el color que quieras no no hay ningún problema miren eje eje título del eje acá podemos poner ventas está ventas y acá en el eje x el eje horizontal podemos poner trabajadores o empleados lo que vendrían a hacer los nombres y de esta manera tenemos nuestro gráfico vamos ahora miren haga con el pincel que es para estilos doy un clic y miren que me da una serie de propuestas acá a la derecha derecha miren me da una serie de propuestas que yo fácilmente los puedo tomar pueden elegir cualquiera miren son una serie de ejemplos gráficos para que tú tomes el que quieras eso es opcional no si no quieres se podría decir tú arreglarlo según a tu criterio a la derecha te da una serie de estilos para que tú lo cambies como quieres acá miren acá hay otra opción que dice color doy un clic y me da una serie de colores para ponerlo no cuando trabaja solamente con en este caso miren en este caso solamente estamos trabajando con totales si tenían si tuviéramos por ejemplo enero febrero y marzo los colores se dividen en tres no según el número de columnas y se vería con otro aspecto no con más colores pero yo lo voy a dejar ahí eso es cuestión de ustedes no si nos vamos miren acá eso también es muy importante acá es demasiado importante los filtros si ahora doy un clic en filtros miren puedo filtrar por ejemplo solamente un trabajador voy a deseleccionar todo miren seleccionar todo doy un clic y solamente quiero por ejemplo ver los valores por ejemplo de jiménez doy un clic aplicar y miren solamente tengo el trabajador jiménez si yo pongo por ejemplo a terrones a sánchez le doy a aplicar ya tengo miren la barra de tres trabajadores y así sucesivamente podemos activar nuevamente todos para que todos tengan su barrita le doy aplicar y nuevamente tengo el siguiente ejemplo no un clic miren si le doy un clic acá el gráfico tenemos acá esta opción arriba que dice diseño de gráfico yo le doy un clic en diseño de gráfico miren acá también tengo una serie de ejemplos que fácilmente yo puedo tomar cualquiera bien podemos dar cambiar colores también acá a la izquierda diseño rápido miren acá hay algunos tipos de diseño que también son otros ejemplos y obviamente obviamente nosotros también podemos cambiar en este caso de gráficos no si yo le doy por ejemplo dos veces clic acá miren acá mi gráfico 12 y acá dice acá arribita cambiar tipo de gráfico le doy un clic y puedo cambiar bien acá tengo las categorías acá todas a cualquier otro tipo de gráfico no si es el caso que no te convence la representación del gráfico que estamos haciendo miren yo voy a cerrar esto vamos a crear ahora el gráfico nuevamente pero con los tres meses enero febrero marzo me voy a la pestañita insertar me voy acá el gráfico de barras y seleccionó por ejemplo el primero miren ahí están los tres colores no un clic acá vamos a seleccionar por ejemplo este bien este le voy a ampliar un poquito más y voy a ponerle su leyenda un clic en el más y vamos a ponerle a ver a ver la leyenda no está ya acá a la derecha no enero febrero marzo estaba activado no recuerdo si estaba ahí no creo que no me di cuenta no pero nos vamos acá a filtros acá filtros un clic y miren que ahora por ejemplo podemos filtrar por meses yo por ejemplo solamente quiero de seleccionó todo un clic acá en seleccionar todo de seleccionó todo y solamente quiero ver el mes de febrero aunque le doy a aplicar y ahora tengo mi gráfico miren mi gráfico pero sólo del mes de febrero puedo activar febrero y marzo aplicar ahora tengo la diferencia entre febrero y marzo así funciona el gráfico de columnas lo mismo exactamente lo mismo es si nosotros trabajamos con gráfico de barras bien el gráfico de barras como les había dicho ahora si los numeritos van a ir siempre van a ir siempre en el eje horizontal y en prácticamente lo mismo seleccionó otra vez nombres y apellidos y totales me voy acá la pestañita insertar un clic me voy acá a gráficos y vamos a poner barras miren ahí está un clic y miren que ahora los números donde están los números abajo no en el eje y en el eje horizontal esos son los números y el procedimiento las configuraciones son exactamente las mismas no todo todo se puede cambiar hasta puedes cambiar por ejemplo el color de una sola barra miren en este caso miren voy a dar un clic en el gráfico selecciono seleccionó la barra que quiero cambiar de color un clic con un clic se seleccionan todas las barras con doy otra vez un clic y solamente tengo seleccionada ahora una barra a esta barrita miren podemos cambiarle de color a ver le vamos a dar clic derecho y formato de puntos de datos a ver vamos a ver si acá es un clic y tengo a la derecha bien acá a la derecha no acá también miren acá se el baldecito doy un clic y vamos a ponerle acá a ver a ver perdón relleno sólido acá acá perdón acá en relleno hay dos opciones borde relleno damos un clic acá relleno y le cambiamos el color miren que quieran yo le voy a poner por ejemplo este amarillo fuerte para que lo diferencie también podemos poner acá un borde doy un clic y vamos a ponerle por ejemplo un borde a ver que se note ese rojo pueden poner también por ejemplo acá más hay más temas bueno no se ve mucho acá los guiones podría ser de la siguiente manera no miren el efecto que va tomando pueden poner también relleno con imagen o textura un clic y si quieren una imagen lo insertan por acá no lo suben y la imagen se va a ver esto es una textura por ejemplo ok como pueden ver pueden configurar miren pueden configurar elemento por elemento no se olviden da un clic miren acá está a ver perdón lo vamos a ver esto dan otro clic hasta seleccionar solamente un elemento ya éste le da relleno otro color por ejemplo este azul miren y a cambio no si quieren modificar a todos simplemente un clic en las barritas o clic miren para que les aparezca acá para que les aparezca acá el formato miren acá no se olviden un clic clic derecho y dar formato de serie de datos con eso van a tener las opciones que están a la derecha miren vamos a poner acá ancho de rango como ver cambiando esto miren a ver no se puede observar mucho en realidad está si quieren hacerle más gruesito está su vale juegue acá el ancho miren el ancho de rango gay suben lo suben y lo hacen lo pueden hacer más delgado más ancho y lo que desee no también pueden ponerle acá por ejemplo sombras y todo eso eso ya sería otro tema no algo más de diseño bien creo que esto es todo no hay nada más que explicar en realidad es muy sencillo de crear un gráfico de barras o columnas y editar cualquier elemento que esté dentro del gráfico no si tienes alguna pregunta comenta este vídeo para ello leerte y responderte conmigo será hasta acá y nos vemos en el siguiente capítulo no te olvides de suscribirte al canal el tío de hasta luego i